¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons Hoy vamos a probar otro coche clásico Porque me gusta a mí probar coches clásicos Es mi debilidad, ¿vale? Y vamos a probar, por lo tanto ya el Ferrari 2002 Podemos probar el de 2004 El de 2007, el Red Bull O un McLaren de estos históricos Los McLaren es que lo... Esto me va a costar un huevo manejarlo Pero los tengo que probar, ¿no? Y al fin y al cabo vienen Voy a probar el Williams del 96 Sí, vamos a probar el Williams del 96 Venga, sí, vamos a probarle A ver qué tal Y vamos a correr en... ¿En dónde podemos correr con este bicho? Con este bicho del demonio Vamos a correr en Brasil Me interlamos Y va a ser por especificaciones que son todos el mismo coche Bueno, vamos a correr en multiclase No, es que multiclase luego... A ver, técnicamente Si pongo especificaciones son todos el mismo coche Y es más real como quede Vamos a poner monoclase Que no me acuerdo bien qué significaba Tendría que haberme molestado en leerlo, ¿vale? Pero soy así Y vamos a correr Cinco vueltas Seco, per favore Sequito Eso es Y cerrar ajustes Y vamos a probar este Williams del 96 Que... Hace ya 21 años de este coche Joder La vida, cómo pasa, ¿eh? Uf Va pasando ahí el rato Y tú ahí, mientras Y ya, pues un día Llamo a la muerte a tu casa Y dice, ¿qué pasa, crack? Vente Y te vas para allá con él Así estamos en el canal de Fons Con alegría Vendiendo mensajitos de... Uy, cómo muera el volante Vale Pues vamos a... Fíjate qué aro, ¿eh? Más chulo Tiene una coronita Bueno, pues vamos para allá ¡Epa! Me tuerzo en la salida Claro, estos coches ya Ojo para manejarlos ¡Vala! Bueno Empezamos Chachi Eh, vamos a ver Estoy dando la flashback Sí, no es que ahora hayáis visto Vale Vale, pues más o menos Lo hemos medio controlado Ah, vale ¿Puedo adelantar a este, crack? No, no le puedo adelantar O sí le puedo Ah, sí le he podido adelantar Ah, bueno, en esta tiempo He provocado un troque con Fores Coño, si ni existe ¿Cómo se me ha enfadado? Vale Le hemos medio pasado Pues... Mola la onboard de este coche, ¿eh? Vale, estoy yendo con mucho cuidado Porque no me conozco el coche Ni cómo se comporta ni nada Así que tampoco quiero ir Digo que estoy yendo con mucho cuidado Intento pasar al Levaseur este Por fuera, ¿sabes? ¡Epa! Se va el cacharro ¡Madre! ¡Madre! Bueno Si no entrenas Y los expertos Esa curva Yo no sé cómo lo va a hacer Vale Vamos a darle al flashback Este vídeo va a ser largo, ¿eh? Me temo que Estamos ante un vídeo largo A ver Esta frenada es una locura A mí siempre se me Le acabo de dar A mi company A ver, Michalski Ven acá Michalski Yo... Pero vamos a ver Levaseur ¿No te das cuenta Que tú me la pelas? Que yo voy por Michalski Que es mi amigo Me voy por la hierba Bueno Si fuéramos Melendi Estaría bien Pero, a ver A ver, también te digo una cosa Claro, Michalski Todos estos no los... Vamos a ver Vamos a ver Vale, pues Esta carrera va a ser Absolutamente lamentable Con estos coches Sí que me voy a tener que poner Control de tracción a medias Porque Hay que ser muy puto amo Y no en mi caso, ¿sabes? O sea, ni de broma Ni de fly Voy al último ya, ¿verdad? Ah, no, está Clark Por detrás Pero pues ahora me vuelvo con alguien No puedo... ¡Madre! Vale Eh Jejeje Vamos a hacer algo Eh, vale, no ¿Qué es esto? No, quita, quita Quita, quita Quita, bicho Vamos a hacer algo Que aquí va a ser Ayudas Control de tracción al medio Al medio por lo menos ¿Vale? Porque Porque sí, joder Porque no puedo Porque me está costando demasiado manejarlo Yo no quería hacerlo Pero hay que hacerlo en la vida a veces Y vamos a empezar la carrera de cero ¿Vale? Con ese control de tracción a media Pocahimo Es un poco absurdo Seguir así Vamos a ver qué tal con el control de tracción a media No me gusta hacerlo Pero con estos coches clásicos Veo que lo voy a tener que hacer Porque... Porque sí Porque soy malo A ver, lo siento Pero es que es lo que hay Vamos para allá ¿Ves? Mira qué pedazo salida ahora, ¿eh? Ya ves, chaval Me activo las trampitas A ver Vale Aún así no es fácil, ¿eh? A ver, quiero decir Más fácil, evidentemente Que sin... Que sin control de tracción Pero... No es una... Bromita, ¿eh? ¡Oh! Madre, no sé cómo me metió ahí Me metió cuarto Vamos a por Shari Claro, aquí... Vale, creo que ya he entendido Cómo funciona lo de monomarca y tal Y lo de cómo golpear a Shari También lo he entendido ¡Joder, Shari! No me frenó delante, crack Vale Creo que voy a explicar cómo funciona Monoclases Que hay dos clases en el juego Están los coches 1 y los coches 2 Los coches 1 Son los de a partir del 2000 Y los coches 2 Los de antes del 2000 Multiclases Que corren todos juntos Monoclases Que solo corren los de cada clase Y especificaciones Que solo corren tu mismo coche Y hasta aquí La lección de Fonz Sobre F1 2017 Si les ha gustado Dele like Suscríbase Al canal Mío Claro Y ya está Y eso es lo que tienes que hacer Y darle like O dicho ya lo del like ¡Uy! Que mal baja de marcha este coche Dios Vale A ver Tengo un problema Bueno es que no lo voy a decir Porque seguramente aún así Bueno me da igual Lo voy a decir Sin control de tracción No puedo manejar este coche Pero con el control de tracción a medias Se me está haciendo No me atrevo a decir fácil Porque mira Me voy a ir por fuera Ahora mismo por bocas Pero Quizá demasiado fácil Sí, es que sí No hay un control medio De Digamos ¡Oh! Hierba Vale Me van a adelantar todos Por puto bocas Vale Ahora estoy Estoy haciendo el puto ridículo Por Según he dicho No, pero aún así En serio O sea Que me haya puesto Segundo En dos vueltas Saliendo el El décimo Creo que era No es una buena señal ¿Vale? Pero claro De la otra forma No era capaz de hacer Una curva en condiciones Así que No sé Igual también se soluciona Subiendo el nivel experto Y ya está ¿Sabes? Un poquito más y punto Cuando corre A con el control de tracción a medias Bueno Cómo mola el cochecito este Ahora a mí me Bueno No sé si eso cuenta Cómo saltarse la curva ¿O qué? Aquí hay que meter segunda Creo Vaya Con los actuales Lo haces en tercera A esa Si eres un poquito talentoso Vale Buah Tengo muy lejos Al tercero Bueno A ver Va a ser podio Va a molar La cosa y tal A ver si somos capaces De hacer esto bien Baja fatal De marchas Este coche Pero fatal Subirlas Bueno Pero bajarlas Mira Le tengo que dar Dos golpetazos Aquí cerramos Aquí cerramos Bueno Esta vuelta Creo que va a ser La más rápida Que de A ver Que venga acá el Ferrari Que venga usted acá Que soy El Williams El Williams De Barco Que soy Y Y me gusta Y me por fuera En esta curva Porque Las vistas Son mejores Vale Pues está Kaufman Kaufman yo creo que es una marca De tostadoras O de algo Tengo que investigar O de barras de chocolate Una de dos O barras de chocolate O tostadoras Hace Kaufman Aparte de liderar El gran premio de Interlagos De este F1 2017 Solo en el canal de Fons No lo hay en ningún otro canal Nadie más está subiendo Fórmula 9 2017 En serio Estoy yo solo En internet Que lástima Que solito estoy A ver La está subiendo hasta mi abuela El F1 2017 Si sigues un poquito YouTube Fórmula 1 Around the world Mi abuela Se ha hecho un canal De retos épicos Y también está ahí Hasta ella Le dieron el F1 2017 Antes que a mí ¿Sabes? Ay En fin Tema de los youtubers Ingleses Y eso Y su Y su Predilección Que está guaya O sea Que yo si fuera Code Master Salía lo mismo No te graje Jode Porque tú estás ahí Esperando Al día 25 A que salga el juego Y los Tiamen Marduk Árabe Árabe Y todos estos Van ya por el F1 2036 Con más Verstappen Retirado yo Por la hierba ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que claro No baja de marcha Bien Y esa curva La he pillado en tercera Pero ¿Qué me estás contando? Mira Va a tener emoción Las últimas vueltas Por el tema De las marchas No me gusta este Williams Me ha cabreado No me gusta En serio En serio Por ahora De los que he probado El que menos me gusta Es este Williams Que no digo que esté mal Pero es que los otros Me han gustado mucho Ahora se me ha puesto detrás No, no Si los he sacado Tío No sé Ah, lo de la gasolina Enriquecida ¡Ja! ¡Ja! Vamos a ponerla En fin No me gusta Eso de la gasolina Creo que lo he dicho En todos los vídeos Que he tenido que hacerlo Pero claro Si no lo hace Ser de tontos A ver Pierde mucha ventaja Vale Tengo un muchacho detrás Aquí esto Así en cuarto Y aceleramos acá otra vez Madre mía Me pica la nariz Pero no puedo Porque estoy en Esta curva Kaufman ya ganaba La carrera Hasta de Baudabi O sea Kaufman ya va Muy para adelante Aquí giramos acá Y aquí ya nos vamos A meter a la entrada Vale Y vamos a Quedar segundos Mola Porque va a ser un podio Pero no me gusta Haberlo tenido que hacer Con control de tracción a medias Que me temo Que todos estos coches De aquí para atrás Voy a tener que usar Este control de tracción a medias Y Aún así He visto que me han puesto Poca Eh Ha hecho el volante En la pirula Me han puesto poca guerra Pero bueno Ganamos no Quedamos segundos Sin hacerlo bien La verdad No estoy contento Con como lo he hecho Pero bueno Ahí está la La posición Está Están bien Estos los coches clásicos Está bien Está muy Le da mucha variedad Al juego Sobre todo Y luego hay un montón De modos Como campeonatos Y cosas que iremos haciendo Ay Y va a estar muy bien Este juego va a dar Mucha miga A mi de verdad Me parece el formula 1 Más completo Que ha salido Desde Desde que Code Masters Tiene la licencia Incluso que todos los juegos O sea Que todos los juegos De formula 1 Exclusivos Que hayáis visto Este es el que más Variedad tiene Variedad de modos Quiero decir O sea Hay como campeonatitos Están online Están los clásicos Por un lado Los estos Hay circuitos cortos Para ser un juego De coches De formula 1 Exclusivo Le han dado Mucho mucho juego Y me gusta Me gusta la verdad Tiene sus fallos Pero me gusta En fin Vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho ahí el A ver que tiempo He hecho comparado Con mi compañero El otro Williams del 96 Hostia Le he hecho un segundo Más rápido Que Sofí Sofí le va a ser Pero es una chica ¿No? Sofí Sí Una chavalita Bueno pues muy bien Lo ha hecho hombre también Vamos a darle adelante No Que he hecho No no quiero reiniciar Adelante Y vamos a dejarlo por aquí Oye Hemos probado este coche Está muy bien Y ya probaremos otros coches Y volverá Y volverá Joder Volverá Y empezaré O seguiré el modo trayectoria Porque no sé si ya lo habré empezado Ah No sé Sorpresas Dale a suscribirse Y dale like Y dale a la campanita Para saber si Para saber todas las sorpresas El primero Y ya está Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!